Es me destrozaron la vida. Punto. Annette Kuburu busca reconciliarse con Andrea Legarreta según lo expresado por la famosa en recientes declaraciones. La polémica surgió cuando Kuburu manifestó su desagrado hacia Legarreta, alegando que esta última había sido una de las personas que afectó negativamente su carrera artística. Durante una interacción con los medios de comunicación, Annette Kuburu abordó nuevamente el tema, destacando su disposición para superar cualquier desavenencia con la conductora del programa matutino Hoy. De manera abierta, Kuburu mencionó, Nunca hay que decir nunca. Yo no soy una persona malintencionada. Siempre defenderé a mis hijos ante cualquier situación. Cuando emito un comunicado, considero que es para cerrar el tema y dejar que quienes lo necesiten lo resuelvan. Además, la presentadora aclaró que la controversia generada por sus comentarios no ha afectado su carrera profesional. No, la aprecio mucho. Ha trabajado arduamente en su carrera. Ha enfrentado dificultades. Habíamos acordado su participación, pero surgió un problema relacionado con una película en la que ella es la productora. Se disculpó como una dama y prometió regresar cuando pudiera. No fue por otra razón. Afirmó Kuburu. Cabe recordar que Annette Kuburu había llamado la atención anteriormente al expresar su desprecio hacia Andrea Legarreta, afirmando, Las detesto a las dos. Se merecen lo peor porque se lo han ganado. Posteriormente, la conductora enfatizó que su éxito actual se debe a su esfuerzo constante. No hablaré mucho al respecto. Solo quiero decir que nadie me ha regalado nada. He construido mi carrera desde los ocho años en Televisa y mi trabajo lo respalda. Ante las declaraciones de Kuburu, Andrea Legarreta respondió, durante una rueda de prensa. Siento que ella está odiando a la persona equivocada. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. No fui a decir que ella tenía algo con el negro. Raúl Araiza. No me corresponde ni me interesa la vida de nadie. Le deseo sinceramente que esté bien por sus hijos, su familia y ella misma. Odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo lo mejor. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que se dé una reconciliación entre ambas conductoras? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Annette Kuburu elogia a Eric Rubin luego de hablar pestes de Andrea Legarreta. Los detalles en el siguiente video.